Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro Exhortó a políticos, servidores públicos y ciudadanos en general A denunciar jurídicamente si fueron obligados a reunirse con integrantes de la delincuencia organizada Para evitar complicaciones futuras Dijo que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido alguna denuncia de esta naturaleza El Procurador está abierto para que hoy por hoy Todas las personas que tuvieron alguna relación con los integrantes del grupo criminal Comparezcan y lo hagan del conocimiento a la Procuraduría Para efectos de que tenga algo de credibilidad lo que hacen alusión De que fueron hechos forzosos En entrevista, el primer abogado de Michoacán señaló que a siete meses de la llegada de las fuerzas federales al Estado Es poco creíble que alguien fue obligado a reunirse con algún delincuente si no denunció el hecho Nosotros ya tenemos aquí más de siete meses Necesitamos que la gente crea en sus instituciones y comparezca a denunciar Después de siete meses está para analizar todas aquellas reuniones forzadas que no han sido denunciadas Godoy Castro destacó que en todos los municipios donde se informó que la población estaba sometida por integrantes de los grupos delincuenciales Se apoyó inmediatamente con diversas acciones Se reposó la seguridad y se hizo cambio de elementos policíacos Para Guasar TV, Sandra Saenz